Lamentablemente, como las prepagas y las obras sociales no han acordado para llegar a un arancel efectivo que podamos realizar los estudios, el paciente va a tener que pagar esa diferencia para que podamos efectuarle el estudio. Es un bono compensatorio, entonces no está acordado con la obra social. Lo que nosotros hacemos, el paciente viene, va a pagar dando el pedido médico de la obra social, eso paga una parte y el resto se hace cargo el paciente. Nosotros le damos un recibo, con ese recibo tendría que ir a gestionar en su obra social o prepaga el reembolso si es que se lo dan. No lo aseguramos, por eso ponemos que es no reembolseable. Para febrero ya tenemos lista de precios de aumento de un 80%. Claro, ese 80%, las prepagas no las vamos a tener, ese aumento del 80%, entonces habría que ver o alguna forma de solucionar esto. Nosotros estamos de acuerdo con el DNU de regularizar. Nosotros desde la asociación bioquímica, el paciente puede elegir el laboratorio que él quiera, o sea que en el sistema de libre elección o libre competencia estamos de acuerdo.